Marta, ¿pero qué haces? Estás malgastando agua. Pero que más tierra el agua. Hombre, ¿tú ves las consecuencias que tiene el malgasto del agua? No te preocupes, que es que es solo agua. Bueno, ya lo veremos. ¿Pero qué es eso? ¡Es un terremoto! ¿Qué ha sido eso? Uf, qué dolor de cabeza. ¿Quiénes sois? Venimos del futuro. Dejar de borrachar agua. O que no hay las consecuencias. Te lo dije. Estamos en el año 2090. Y esto es lo que pasa si de rechazar el día agua. A ver si es porque de borracharmos el tal. ¿Y qué ha pasado? No sale agua. Estamos quedando así de borrachar. Hay que cambiar el son desde que sea tarde. Mirad, todos los trásticos del agua toxicación.